Ey yo Lenex, vamos a mostrarle a todos estos gallos como es que se hacen Representando a Artiga Esto es música para toda la putillar, putillar, putillar Y quien soy yo, el que a todos los barrios le canta Siempre ando con la 9 milímetros en la cintura y regresó El mismo que se fuma a la planta o en un rolling todas las mañanas Cuando se levanta, dímelo, sabe que tengo el estilo que los arrolla Lloran los envidiosos, el éxito es su cebolla, ese soy yo Aquel que camina cauteloso porque tengo enemigos por los antiguos negocios Pero Dios, siempre me acompaña en el camino Estoy vivo porque me desplazo entre los cocodrilos Hágale dos, huela con la nota que te explota Y quiero ver a todas las mami moviendo esa nalgota El selector, que lo pegamos en la carota Y al día siguiente solo era alimento de la moca y se murió Por estar abriendo la bocota, en este callejón nos toleramos a los chotapillas Que estamos armados, parecemos una guerrilla Nunca las ni confía dispara y no se engatilla Hay que choquear todo que le leemos la cartilla La vida no es sencilla, por eso trago pastilla A tu mujer yo la parto como una pastilla Y después yo la relleno como una canilla Siempre me lo mama de un crey de rodilla Y cuando se monta se mata con sentadilla Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar 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 Quiero ver como rebotan todos los culos Le daré un infarto si saben cuánto facturo Hace años se los dije, será el rey en el futuro Muchos que no me creyeron ahora me llaman el duro Yo tengo que estar activo porque camino en la calle Hay muchos envidiosos y no quiero que me estallen Si ustedes me disparan es mejor que no me fallen Porque después van a sentir la venganza del alien Trabajo por mi madre y por la comida en la mesa Ya pasaron los tiempos del perico y de la pesa Te lo digo Rubén Blas de la vida te da sorpresa Hoy eres cazador, mañana puedes ser la presa Me le comí ese toto y eso le sabía fresa Se le viran los ojos cuando le entra la cabeza Esas nalgotas como 60 kilos le pesan Si me besé a rodillas y esa pilla nunca reza Bitch Muchos que me quieren matar Pero yo ando activo con mi glock pa' disparar También ando con el combo más anormal Entre criminales la masacre musical Ella me llama pa' chichar Ella me llama pa' chichar Gracias.